No lo había dicho antes, las cosas que voy a decir no las había dicho antes porque requería de un tiempo necesario de reflexión y sobre todo de esperar el desarrollo de algunos acontecimientos pendientes en los Estados Unidos. De manera que este conversatorio tiene por objetivo tratar de ajustar cuenta con algunas cosas que hemos venido diciendo, no que fueran falsas, sino que eran unas apuestas políticas a una estrategia que hay que modificar. Hay que modificar porque es un hecho que estamos inmersos, querámoslo o no, querámoslo o no, en la dialéctica de imperios, en las realidades de la situación mundial, de la situación de lucha de imperios, de contradicciones, conflictos, toda clase de guerras. Y no nos puede extrañar si advirtiera que nosotros somos una pequeña presa, pero codiciada por muchos de los imperios actualmente realmente existentes y que tienen cosas que decir sobre Venezuela. Están empeñados en modelar nuestra suerte, la han modelado, digamos, de la peor manera posible y sin embargo no nos han dado oportunidad de, no nos han permitido participar nosotros en ese proceso. Entonces, acabo de constatar que efectivamente YouTube está bien, entonces, a ver, estas son reflexiones en voz alta, nada de lo que yo vaya a decir acá requiere de, no sé de cuántos estudios previos, hemos venido diciendo cosas, hemos venido advirtiendo sobre desarrollos posibles de la lucha política y es momento ahora, a partir de los grandes acontecimientos que nos acarrea la derrota, la derrota, la expulsión, la salida de Trump, como la quieran llevar y que equivale pues a un, a un elemento mayor de la, de la, de la lucha política en Venezuela, por cuanto nosotros estamos en la órbita directa de los intereses del imperio norteamericano. Hay mucha gente un poco descolgada de los temas de la política, de la geopolítica que cree que yo cuando digo imperio norteamericano estoy denigrando de los norteamericanos o algo así por el estilo. Nada más lejos, se trata de constatar que en el desarrollo histórico de las repúblicas, de las naciones, de las monarquías, hay desarrollos tan importantes que le dan un papel en la situación mundial. Y se hacen estados muy poderosos y determinantes en la fisonomía, en la evolución de la geopolítica de muchos otros países que están bajo su influencia y la peor suerte le toca a los que están en el medio de fronteras de imperios que generalmente son presas de contradicciones, de luchas intestinas provocadas por esa lucha de imperios. Y bien, cuando digo que el imperio norteamericano dominaba nuestra política por el siglo XX, todo el siglo XX, no es ninguna, ningún calificativo, ningún deligrado de los norteamericanos. Sencillamente se iniciaron con la expulsión de las fragatas europeas que venían a cobrar compulsivamente la deuda a Cipriano Castro por allá en 1902 y desde entonces hasta el año 2000 existe una presencia visible de la diplomacia norteamericana en el diseño de nuestro régimen político, sosteniendo la dictadura de Gómez por 30 años, sosteniendo la evolución lenta después de esa dictadura a un régimen que quiso ser civil o civil militar pero con predominancia de métodos de los regímenes políticos propios de la segunda posguerra, o sea de 1945 en adelante y ese proceso fue rápidamente frustrado por la reinstalación de una dictadura que dura hasta el 58, sin embargo eso tiene luz verde norteamericana y tiene luz verde también el llamado pacto de punto fijo que es el pacto que hace ya desde Nueva York los participantes de ese pacto de punto fijo, URD, URD, COPEI y sobre todo Acción Democrática, el partido eje del nuevo régimen político que se hace en Venezuela a partir del 58 y que dura grosso modo hasta 2000, no digamos 98 porque todavía en 99 Chávez trataba habiendo ganado las elecciones de 1998 sobre la cual todavía hay dudas en mucha gente del régimen que se inaugura entonces abre otra etapa política de Venezuela, que es la del desmantelamiento de la influencia norteamericana y el crecimiento inusitado, el crecimiento pero a progresión geométrica de la dictadura del totalitarismo comunista cubano del que nos hacemos un estado cliente, un estado que se permite castigar a su población con algunas contenciones de su propio consumo para premiar el consumo de la burocracia. dominante en la Cuba castrista. También nos hacemos cliente privilegiado de la Rusia que ya había dejado de ser la Unión Soviética ocho o diez años antes, pero que sin embargo conservaba intereses del imperio ruso reconstruyéndose ya y que quedó heredero de las tutelas cubanas sobre el Caribe y sobre Venezuela. Y hay por primera vez a fondo una penetración china de la cual nos hacemos también estado cliente. El imperio chino asomaba tenuemente todavía en una rápida progresión económica que determina una poderosa influencia que nos coloniza económicamente y no podía tardar tampoco por voluntad de Chávez y de esa casta política que construye la sujeción a el totalitarismo del estado teocrático clerical musulmán de la teocracia, pues de Irán y de otros, digamos, movimientos satélites como las guerrillas del Hezbollah, etcétera. Jamás bien desde 2000 entonces padecemos ese régimen y el imperio americano se batió en retirada con mucho cálculo tratando de no estorbar en lo fundamental una tendencia lógica del gobierno de Venezuela a no ser un problema mayor para la dominación norteamericana, puesto que siguió siendo el surtidor de petróleo, pero ejemplar para la economía norteamericana. Este régimen de Chávez no fue un régimen que entraba en colisión directa para nada con los de Estados Unidos, sino tratando siempre de buscar la comprensión norteamericana. Esa comprensión la tuvo siempre y tuvo su complicidad incluso. Coincidió el régimen chavista y es lo que uno puede explicarse post festus. Después, desde que ya pasó, podemos explicarnos que tanto el régimen de Clinton como el régimen de Bush, estoy hablando de gobierno, pero ocho años de Clinton, ocho años de Bush y ocho años de Obama, todos esos años en los primeros de Clinton no estaba Chávez, pero sí estaban quienes preparan el camino, los famosos chiriperos de caldera, que preparan el terreno para el ascenso electoral de Chávez al poder. Recuerden, todos los que serán después del conglomerado de fuerza del chavismo estaban ya agrupados en el frente que sostenía al gobierno caldera, que tenía hasta ministros que después serían pues ministros cómplices o abiertamente cómplices del chavismo ya en el poder desde 1999. Y bien, ese régimen entonces de complicidad norteamericana es el de los llamados globalistas. ¿Qué es el globalismo? Bien, la tendencia en Estados Unidos que se impone como la política oficial de los llamados progres, de la gente que coincide con tolerar muchas leyes que desmontan el conservatismo norteamericano, pero que sobre todo estimula algunas guerras regionales de disputa con los imperios adversarios, adversarios en particular, no toleran el ascenso de la aspiración pequeño imperial de Irán, se meten en varias guerras del Medio Oriente, también con la aspiración expansionista del régimen iraquí, aniquilan el régimen libio. Estoy hablando de los gobiernos de Bush, Obama y Clinton que hicieron de la situación mundial una situación muy inestable, dada la propensión a la guerra, a la guerra, para dirimir los conflictos entre imperios. Venezuela estaba bajo el ala cubana, soviética y china e iraní. Estados Unidos se resignó a que este avispero no los hurungaran. Bueno, Chávez usufructuó entonces de todos los privilegios de las alzas de precios petroleros, de la gran posición venezolana en ese mercado petrolero mundial y dejó en herencia la tutela militar y policial cubana, la tutela rusa en algunas cuestiones básicas del armamento estratégico o el armamento que para Venezuela es estratégico, de su aviación y la misilística, etc. y entró con fuerza china en el saqueo a los recursos naturales de Venezuela. Y todo esto aún se mantiene. Todos los datos fundamentales del régimen de Chávez los sostuvo Maduro, pero con el agravante de que habiéndose derrumbado la economía petrolera y habiendo Estados Unidos desenganchado del apoyo que le había dado hasta Obama, el régimen de Maduro pudrió sobre sus bases y deparó un proceso inevitable de lucha, de conflictos internos que lleva hasta la situación de barbarie que conocemos hoy en la economía y en la sociedad venezolana.